Las latinas, esas vienen a robarnos a nuestros maridos, fíjate, vienen a robarnos a nuestros hombres. Ay, pues hija, bienvenida al club, porque de las actrices se dice lo mismo. Pero vamos, siempre, que si somos unas frívolas, que si tal... Ya me ves, pero si yo no le digo nada.